Ya nos pintaron y estamos ahorita en un café esperando porque son las 10 10.15 no me acuerdo que hora es pero hasta las 11 van a abrir la expo y la competencia es hasta las 2 y media hay un crucero aquí afuera está haciendo el llamado de que ya se va quién sabe por qué está sonando eso pero ese crucero pero estaría padre ir a comer ahí al crucero después de competir y todavía seguimos aquí con Nimai aquí anda Nimai se acaba de comer su banana su banana previo a competir y aquí está Jackie también estamos viendo postres y están viendo unos postres estamos viendo chicas chicas silenias chicas wellness bikini pero bueno al rato les les grabo un poquito más estamos aquí ahorita en el plan de BPI le regalamos una playera vamos a tomarnos unas fotos ahorita con la revista la muscula incide a ver qué tal sale y aquí va a ser donde vamos a estar allá atrás y aquí va a ser donde vamos a estar allá atrás posando aquí están las bancas y esto a lo mejor se va a llenar más tarde porque todavía es temprano vean cómo se ve se ve pues bien vean cómo se ve ya con la luz al rato que las prendan bien y pues hay que esperar todavía ya faltan como 40 minutos para subir a competir y pues vamos a comer unas papas papas ahora sí papas sabritas papas papas vamos a ver qué tal pegan para el escenario vamos a ver qué tal 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 ni ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!